¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Tus pies? ¿Tiene más de roca, la carita? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Cómo se llamaba ese señor con un cuasco así? ¿Sí baila? ¿De cuasco? ¿No fueron los 15 años de Olivia? ¿Ya viste? ¿A verdad quieres cantar? ¡No me ofiste! ¡No me ofiste! No, él va a ser...